El director del Cultural Albacete, Ricardo Beléndez, y el astrónomo y concejal del Ayuntamiento de Fuentealvilla, Juan Ramón Pardo, han destacado el papel tan importante que ha desempeñado Albacete durante la celebración del Año Internacional de la Astronomía, poniendo en valor esta ciencia de la mano de tres únicos y novedosos conciertos. Era una cosa muy ambiciosa porque se trataba de tres conciertos diferentes, uno sinfónico, de música y astronomía, el sinfónico en concreto es una obra que demandaba una orquesta de 75 músicos y la idea era montarlo con la orquesta de aquí, de Albacete. Otro montaje, Los planetas de Gustav Holtz, que es una obra de las más demandantes desde el punto de vista musical de toda la historia, requiere una orquesta de más de 100 músicos y además un coro. Resulta que de esa obra existía una versión para dos pianos que escribió el propio Gustav Holtz y entonces se nos ocurrió que, bueno, pues podíamos también montar eso usando esa versión más pequeña de cámara. De manera que fuimos adelante con esos dos montajes que, por cierto, son montajes hechos en Estados Unidos, en el planetario Alders de Chicago. Y como no queríamos solamente importar algo de fuera y adaptarlo aquí, pensamos en ampliar finalmente el programa a hacer un montaje propio audiovisual aquí en Albacete. Y de ahí surgió la pequeña serenata astronómica. Todo eso se hizo aquí en el Teatro Circo. Una vez finalizado, se ha editado un CD del concierto de Los planetas y está a punto de ver la luz, un DVD sobre la pequeña serenata astronómica, mientras que los cuadros astronómicos de una exposición han sido seleccionados por el público del Teatro de Rojas de Toledo como el mejor espectáculo de Castilla-La Mancha. Los conciertos, pues una vez que terminan, nos dejan un buen recuerdo, pero pensábamos que estaría muy bien captar, de alguna manera, pues lo que ha sido todo este proyecto. Y por ello, el concierto de Gustav Holtz, Los planetas, que se ha realizado solamente en tres sitios, en Caixa Forum Madrid, en el Teatro Circo de Albacete y en el Auditorio de Fuente Alvilla, pues en este último lugar se grabó, además con una calidad de sonido excelente, y el resultado ha sido la edición de este disco que presentamos hoy. Ahora se podrán llevar cada uno una copia. Yo tengo que destacar que los dos pianistas, Raquel Hernández y Enrique López, son albaceteños y que el trabajo que han realizado, con una de las obras más difíciles de la música de todos los tiempos, demuestra que aquí tenemos profesionales de grandísima calidad. En este sentido, recordaban que los tres conciertos organizados han recorrido un total de 48 escenarios diferentes durante el pasado año, consiguiendo críticas muy favorables, así como una importante aceptación por parte de los espectadores.